Bienvenidos compañeros, mi nombre es Divo Cabeza, mi nombre es Tira Serrano, en el siguiente video hablaremos sobre el orden neuróptera. Vamos a abordar temas como el caso de su importancia económica, ambiental, su taxonomía y sus características más importantes para poder identificar este orden. Esperamos que te haya de su agrado. Orden neuróptera, los neurópteros son insectos holometábolos de aspecto grácil, con cuerpo blando y cuatro pares de alas membranosas generalmente bien desarrolladas. Las larvas se caracterizan por sus mandíbulas de forma peculiar, formando un tubo succionador conjuntamente con las macilas. Se conocen desde el final del Pérmico, aunque la mayoría de fósiles del grupo se limitan en fragmentos de alas y son de difícil adscripción taxonómica. Antiguamente se incluían en neuróptera los ordenes rapidóptera y megalóptera, que en la actualidad se consideran por separado, y los neurópteros en sentido estricto, que se conocían también como planipenia. Los tres órdenes forman un grupo morofilético, hermano de los colióptera, aunque las relaciones entre los tres son todavía controvertidas. Morfología del orden neuróptera Como podemos observar en las figuras, la cabeza puede ser ortognata o prognata según el grupo, en general con ojos compuestos bien desarrollados y en ocasiones con ocelos en el vertés. Las piezas bucales de los adultos son en general masticadoras, pero en algunos grupos pueden estar reducidas o modificadas. Las larvas tienen mandíbulas muy modificadas, formando un tubo succionador conjuntamente con las maxilas. Generalmente son falsiformes y en algunos casos presentan dientes en la cara interna. Las antenas son en general largas y filiformes, aunque en algunas familias, como ascalafidae o mimelontidae, terminan en una masa, o pueden ser pectinadas en los machos. Toras Las alas son membranosas, en general traslúcidas, aunque pueden presentar zonas pigmentadas en algunos grupos dejados en reposo, pero en otros se pueden mantener abiertas. En posición de vuelo, presentan una venación muy desarrollada con caracteres diagnósticos para algunos de las familias. En algunos grupos, sobre todo en la familia nemoopteridae, las alas posteriores están modificadas de forma espectacular, con dilataciones en forma de hoja o con un largo pedúnculo acabado en un disco, a modo de cucharas. Las patas están en general bien desarrolladas y son marchadoras. Abdomen El abdomen de los neurópera tiene 10 segmentos, sin cercos y con la genitalia terminal. Los neuróperas tienen una distribución prácticamente cosmopolita, aunque muchos grupos están presentes solo en el hemisferio del sur del viejo mundo, como el caso de Sudáfrica, Asia del Sur y Oceanía. En el caso de la importancia económica y ambiental, tenemos la especie neotropical, es la crisoperla externa. Los adultos de esta especie se caracterizan por su alta movilidad y elevada tasa reproductiva. Además, sus larvas son voraces y poseen gran capacidad de búsqueda. Por sus características se consideran que tienen un elevado potencial para ser utilizados en programas de control biológico. Falsas mantis son excelentes depredadores de otros insectos, por lo que ejercen una buena regulación entre las poblaciones de insectos dañinos. Miembros de la familia, como Crisopide, depredan varias plagas de interés agrícola, por lo que son considerados insectos benéficos, depredadoras de artrópodos de cuerpo suave. Algunas se cubren con pequeños fragmentos de materia y restos de sus presas, y otras construyen trampas de foso para cazar hormigas. Bueno compañeros, espero que todo esto haya sido de su agrado, si existe cualquier inquietud, cualquier duda, estaremos dispuestos a resolverlo. Muchas gracias por su atención.